¡Atréjate! Con Javier Cárdenas Sí Buenos días, quisiera hablar por favor con la señora doña Josefina Soy yo Hola, muy buenos días Mire, me voy a presentar, soy Pascual Sánchez Sí De cuento, mire, me he puesto en contacto con usted Bueno, por medio de los coches que estaban en la puerta Soy el representante de Jesús Lindubrique Sí, vine Mire, le hemos localizado por medio de los coches que estaban Ustedes cuando tiraron la foto a la casa A la de Ambiciones Sí Y es que no es posible tirar fotografías, no sé si lo sabrá usted Ya Entonces sabemos que usted tiene una fotografía de la puerta de Ambiciones Entonces simplemente era decirle eso Pero yo no, yo la, si, yo he pasado por ahí Pero yo no tengo la foto Hay unas grabaciones donde usted se le ve que tira una foto Es decir, que se la ve a usted y va acompañado usted con otra gente más Y hablamos de que yo a usted le estoy exigiendo que por favor me devuelva esa fotografía Si usted me dice que... Escúcheme, que escúcheme, déjeme hablar Le digo, si yo no hubiera podido parar Le aseguro que mi intención hubiera sido hacer una foto Y de hecho, y de hecho Si pude intentar, intenté hacer la foto Pero en ningún momento el coche se detiene Con lo cual yo no pude hacer ninguna foto Ya, pero aunque la foto... Si lo intento, si lo intento, pero no tengo la foto Pero señora, perdóneme porque yo tengo, a mí Jesulín me da unas órdenes Y esas órdenes tengo que cumplirlas Es decir, a mí particularmente mi trabajo es Perseguir a todas las personas que se paran en la casa de Jesulín Lubrique Y que tienen una fotografía Se haya parado usted o no se haya parado La situación es la siguiente Nosotros sabemos que tiene usted una fotografía de la finca de ambiciones Y esa fotografía... Le pido, por favor, que nos la dé ¿Cómo nos la va a dar? Usted tiene que tener completamente lo que es todo ese reparto de fotografías Y ese archivo de la fotografía que hizo usted en esos días de vacaciones Sí Como no queremos que ninguna fotografía esté por ahí dando vueltas Nosotros estamos abonando un dinero por esa fotografía Sí Entonces, si usted me dice, por favor ¿Cómo podemos hacer para que vayamos con una persona que se encarga de rescatar esa fotografía? Y le vamos a dar una cantidad de dinero Vamos a ver, si es que no se trata de dinero Si es que le digo que es que no tengo la foto Que la foto sale mal, que no hay foto Yo le voy a decir una cosa Desde el principio le digo que no tengo foto Que mi intención Sí era en un momento y sí fue el hacer la foto No precisamente por decir Que voy a Jesulín, no voy a Jesulín Porque a mí me da igual Ya, pues si le da igual, señora No tiene usted que tampoco meterse en una casa a tirar fotografías Si a usted le da igual No, 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 es que No me levante la voz en principio Que yo no se la estoy levantando a usted No, yo no a usted no le estoy levantando Yo lo he empezado muy bien Vale, como representante Discúlpeme, como representante y manager de Jesulín Dubrique Le vuelvo a repetir que no se puede hacer lo que ha hecho usted Y punto Yo no era consciente, yo no lo sabía Lo he intentado y la foto no ha salido No, no, que sepa usted que está Jesulín Dubrique Está con una situación de ansiedad Pues porque está muy cansado ya de toda esta historia No, vamos a ver No, oiga, y es que ustedes Es que pasen ustedes también, perdóneme ¿Son ustedes provincianos o qué les pasa? Sí, somos gilipollas No, perdóneme, señora Es que me parece absurdo No sé, que tire usted fotografías con el coche andando también Es que vamos, es alucinante Bueno, pues para que vea Yo he intentado Luego no he podido Porque mi vida no me la ha ganado haciendo las fotografías De todas maneras me tendrá que entregar la foto Es decir, la cámara Porque tenemos que investigar Yo no le voy a entregar a usted ninguna cámara Usted me tiene que entregar a mí la cámara Y si no le vamos a llevar a donde estás corazón O a Sálvame o a la Noria A algún lado de esto la llamamos Bueno, vale, pues llévame No, es que lo que no se puede hacer es Es que esto no es una feria, la casa de Jesulín Le voy a pasar de todas maneras un momentito con Jesulín Dubrique Que está aquí conmigo Vale, pues pásame con el Jesulín Dubrique Que le voy a dar un beso y un abrazo Le paso un momentito, Jesulín, ponte al teléfono Venga, vale, vale, vale Tía ¿Qué? Que te quiero preguntar ¿Qué pasa? ¿Ética? Pues ya has visto que me han achantado No te jodes Pero bueno Me conmigo no me van a salvar, ¿eh? Sí, ya está Josefina Pero vamos ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial Que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu sobrina Tiene sobrina me gastando Que nos ha contado que tienes fotografías de la casa de Jesulín Hombre, que lo sabemos Hombre, pero un reportaje, ¿eh? Bueno, un abrazo muy grande Venga, gracias Venga, vamos a fotos de Jesús En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Hola, muy buenos días Vamos a ver, soy el propietario del hotel de... Que estuvieron ustedes aquí Sí, dígame Vamos a ver, es que me han pasado una nota Yo es que he estado fuera, que he estado en un congreso de hoteles Y al llegar me han dicho que han estado ustedes un fin de semana aquí Del 13 de noviembre Sí Y es que falta una toalla de la habitación de la 203 que estaban ustedes Sí Y nada, a ver si me voy a dar usted alguna explicación Vamos, ni se me pasa Mira, ahora mismo me lo está diciendo Y es que, vamos, fatal me siento Yo es que se lo cuento por lo siguiente Porque, miren ustedes Yo quiero con usted ser lo más sincero posible Yo llevo muchos años con hoteles Tengo... En España tengo cuatro hoteles más Y ya tengo, pues, todos los trucos los tengo ya inventados Yo sé que ustedes se llevaron la toalla Vuelvo a repetir Que a mí con que usted me diga Pues mira, usted, pues a lo mejor fue por un recuerdo Por cualquier cosa Bueno, pues se puede hablar Y a mí me gusta la gente franca y la gente sincera Pero es que luego tengo una grabación grabada De un familiar de ustedes que llamaron Dentro de lo que es la habitación Donde les comentaban ustedes Pues el lujo que teníamos en el hotel Cuando le dimos los tangas estos Para que fueran ustedes al spa Bueno, son cosas... A ver si me entienden Yo tengo todo el hotel lleno de cámaras Y tengo por completo controladas Hasta el último detalle de las habitaciones Y entonces sé perfectamente Cómo se traen ustedes la toalla Porque es que lo tengo grabado Ay, por favor Yo creo que está confundido, eh No, 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 no No estoy confundido Pero voy a repetirle, señora Que vamos, primeramente Ante todo me disculpo Como un gran señor y caballero que soy Hoy en día Todos los hoteles, eh No hablo de... Pero el mío en particular Lo tengo todo controlado por cámaras Sé todos los movimientos que ustedes han hecho Yo tengo luego una grabación Donde veo todos los movimientos Veo cómo cuando están ustedes acostados Cuando están ustedes... Yo puedo verlo todo Y de hecho lo he visto Ajá Y veo cómo guardan ustedes una toalla del hotel Y se la llevan Pero que no pasa nada Eh... De verdad Ay, por favor Cómo me deja de verdad No, 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 no Pero le pido, por favor Tampoco que se lo tome usted a mal Ajá Yo simplemente me dice usted Pues mire usted Es que no gustó Porque son de buena calidad Se han llevado ustedes una toalla Que es cara, eh Es una toalla buena Que las compro yo en Portugal Muy buenas Pero hombre Simplemente decir Pues mire usted ha sido una tontería A mi marido con el cachondeo Tengo una grabación Ya le digo Que no sé con quién hablaban ustedes Que le decían Tráete cosas de lujo de allí Tráete el alborno Eso lo tengo grabado No sé si era su cuñado De verdad No se pueden imaginar Cómo me deja No, no, no Hablaré con mi marido Y esto lo solucionamos Vamos Sí ¿Ustedes me pueden hacer un ingreso Para pagarme la toalla? ¿Y me dice? Sí Le voy a decir el número de cuenta mío Y me la ingresan Y ya está No pasa nada Las toallas son 65,40 Sí Un momentito Sí, sí Dígame, por favor Apunte este el número de cuenta mío Sí 20,38 Un 12 Un 12 Cuatro ceros Dígame más Ocho ochos O sea, ocho ochos Sí Es decir, usted pone Uno, dos, tres Pero que sean ochos Dígame Cuatro cuatros Siete 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 seguidos Es que es una cuenta que tengo en Miami Por eso le digo que es larga Dígame Nueve seises Y termine con un uno Y un uno El uno ya es como que es el símbolo mío Es que esto es una cuenta que tengo yo en Miami Esto es 65,15 Es la toalla Sí, sí Si me la abona usted cuando puede y ya está Yo le mandaré de todas maneras Le mandaré unos llaveros de aquí del hotel Muy bonitos No, no, muchas gracias Le dé a pasar de todas maneras un momentito Con el señor de recepción Para que le dé automáticamente la clave Para que ustedes me ingresen esto, ¿eh? De acuerdo Y feliz boda de plata, ¿eh? Gracias A usted le paso un momentito, señora doña Mar Cuñada, ¿me escuchas? Eres un chico, eres un cabrón Te lo prometo, Ángel Ángel Te prometo que no te lo voy a... Vamos, esto no te lo voy a perdonar en la vida Eres la mejor, cuñada Mar bonita Mira, eres un sinvergüenza Este ya sí que no te lo perdono en la vida Ay, por Dios Mar Tómate la cachondeo Que todo esto es una broma Que te estamos gastando Desde Atrévete de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo Y que sepas Que te está gastando una broma Tu cuñado Con todo el cariño del mundo Que no pasa nada No, que sepa él Que le voy a cortar los huevos Ahí está Ahora sí que voy a perder la educación Pero vamos Pero con pinta Bueno, Mar Un besote muy grande, bonita Venga, hasta luego, bonita Adiós, Ángel Chao, chao, chao Ven con la polla Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Dial ¿Sí? Señor Don Juan Carlos Sí, soy yo Hola, muy buenos días Soy Antonio Sánchez Soy el abogado De la señora Que ha tenido el problema Con el vehículo Sí ¿Podría hablar con usted Un momentito? Sí, como va Hola, muy buenos días ¿Qué tal? Parece ser que llevó el coche A ustedes Por un problema de pintura Ustedes ya lo han solucionado Pero parece ser que el coche Pues hay un problema De la centralita ¿Verdad? Sí Bueno, si a mí se me produce A ver, yo te explico Ese coche Entró andando Y cuando se lo fue a llevar Delante de ella Yo fui a traerlo De poner la luna Y estando el coche Aquí dentro Efectivamente Se ha estropeado la centralita La centralita Que es un problema De la llave Ya lo hemos verificado Es un problema de la llave Y hay que cambiar Una historia que lleva Al volante ¿Vale? Que no será muy caro ¿Vale? Entonces nosotros a Ana Lo que le dijimos Que nos hacíamos cargo De la avería Lo que pasa es que Ana Lo quiere llevar A la p*** Pero lo que no puede pretender Es que se lo lleve A donde quiera Y que nos cobre lo que quiera Yo tengo la facilidad De que se nos van a hacer Un precio especial ¿Vale? Y yo le digo Cárguelo el coche Y a ese cabezón No quiere que le reparemos el coche Entonces le hemos dicho Que se lo lleve a donde quiera Y que denuncie Que haga lo que quiera Si se pone en ese plan La postura que noto de usted Es una postura Un poco soberbia En el aspecto De que usted dice Que lleva un coche Donde usted quiere Y donde son sus amistades Yo creo que esto Tendría usted que consultarlo Antes de hablar Como está hablando usted En este caso Con un abogado Mi clienta Solicita en este caso Que se lleve el coche Al concesionario De la marca oficial No es que se lo digo Porque A mí me parece Que me parece muy bien Que es que Que tampoco vamos a estar aquí Discutiendo todo lo que tú quieras Pero vamos a ver Si me vamos a ver No, pero tiene usted que escuchar Primeramente Y lo que tiene que ser Es menos cabezón Como es usted Perdóneme que le esté explicando esto Vamos a ver El problema está En que esta señora Quiere que el coche Se lleve al concesionario Y ustedes van a tener que pagar Porque ustedes tienen La obligación como taller De pagar Pero eso es que lo dices tú No, eso lo digo yo Como abogado, sí Bueno, pues coge ese Que venga Que se lleve el coche Que lo lleve Para donde quiera Si yo no le pongo ninguna ocupación Y luego ya veremos Que lo paga Y ya está Y nada A hablar caballero No, no, sí hay que hablar Venga, hasta luego Eh, señor don Juan Carlos Eh, habla conmigo Eh, yo también soy No, no, no Con usted no quiero hablar Porque con quien quiero hablar Es con el cobarde Que me ha colgado el teléfono Ahora mismo Como abogado Se lo digo Si le exijo Pero si es que no es importante Que sea abogado Usted o sea quien sea Caballero Que no tiene por qué Ir así de esa manera No, no, pero si es que Vamos a una cosa Que me ha colgado el teléfono Y a una persona con justicia Y sabiendo de leyes No me cuelga el teléfono Este señor Y si no llego allí Cierro el taller Pues haga lo que tenga que hacer Caballero No, es que es usted Igual que el otro Haga el favor No, no, no Usted es el que Yo creo que se está pasando un poco Le pido por favor Que me pase con el señor Don Juan Carlos Porque es un cobarde Dígaselo de mi parte Como abogado Si ¿Es usted don Juan Carlos? Si Vale, le vuelvo a repetir No se le vuelva a ocurrir Colgarme el teléfono Ya, ya, ya Ya, ya Claro, si ya le han dado Claro, porque ya le han dado El código, ¿verdad? Si te voy a hacer una cosa Si no es insidro montal Voy a pasar Es una broma hace tiempo Ah, ¿también te he cazado otra a ti? Me cago, tío Mira, un amigo mío Ahora que he colgado Me sumo la cuenta ¿Qué pasa, gafotas? Qué bonito, qué bonito A ti te espero Te voy a pegar los palos Aquí en el tren Que lo vas a flipar Bueno, Juan Que sepa que te está gastando Tu amigo Julio Esta broma con todo el cariño Venga, muchas gracias, Silvio Un abrazo muy grande a los dos Hasta luego, Julio Vamos, venga a ver esa chapa Y pintura De picos de Europa Atrévete Con Javier Cárdenas